Un equilibrio adecuado de poderes puede contribuir a la legitimidad del poder judicial, aseguró Leonardo García Jaramillo, investigador de la Universidad de Administración y Finanzas de Colombia. En conferencia magistral sobre activismo judicial, organizada por la Escuela Judicial Electoral, indicó que los jueces deben aplicar la ley de manera activa para proteger los derechos individuales y garantizar el cumplimiento de la Constitución. Es que tenemos que amarrar a la noción de activismo judicial el hecho de que la función judicial tiene una naturaleza autoritativa, o sea, no puede salirse, digamos, de lo constitucionalmente ordenado y lo constitucionalmente prohibido. Hay un margen interpretativo muy amplio, pero los márgenes de la Constitución, digamos, se tienen que respetar. Señaló que es un tema debatido en varios países debido a sus implicaciones en la interpretación de la ley, la separación de poderes y la democracia. Las razones jurídicas dentro del Estado Constitucional incluyen razones morales, tanto por consagración expresa, típicamente, digamos, las disposiciones y los fundamentales, las que consagran los derechos fundamentales. Agregó que el modelo de activismo judicial puede servir como un mecanismo para corregir injusticias y desigualdades en la sociedad. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Rosy García. ¡Gracias!